La prolongada lluvia de estas dos noches continúa provocando daños en varias colonias de la capital. En la colonia San José de Loarque hay mediaciones del Mercado Perisur, donde se ubican 15 viviendas para familias con niños especiales, corren el riesgo de ser soterradas por el deslave de un cerro. Y anoche, como a las once y media, se oyó el primer derrumbe. Es preocupante porque si nosotros se los viene el cerro encima. Técnicos de COPECO determinaron que al menos las viviendas que están próximas al derrumbe deben ser deshabitadas por unos días para evitar una tragedia. Preocupados porque ya esto se había puesto en conocimiento, pero como nadie sabía que la quebrada es soterránea, es un soterráneo de agua, y hasta ahora que se ha derramado el cerro se ha visto que es como un relleno. Entonces estas dos casas son las que más salen afectadas. La representante de la fundación que construyó estas viviendas sociales para donarles a familias que vivían en riesgos sociales asegura que buscarán la manera de evitar que este deslave continúe y afecte estos hogares. Y venimos a ver si hay un pequeño deslave en la zona, que aparentemente es el agua que está viniendo de la colonia de arriba, que creemos que han hecho algún desagüe que venga para acá y eso es lo que está provocando el pequeño deslave que hay aquí en las casas de atrás. Entonces tenemos que esperar que deje de llover para ver cómo podemos resolver. Y esta situación se repite en miles de familias hondureñas. En estas 15 pequeñas viviendas habitan más de 70 personas entre niños y adultos, quienes hoy temen quedar sin un hogar. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras a Milcar Sánchez. Les informó Isabel Torres.